Hemos dicho que la gran pregunta o por lo menos una de las grandes preguntas dentro del libro de Tobías es ¿por qué suceden desgracias a personas que parece que no las merecen? Intuitivamente uno siente que la justicia debería consistir en que si una persona se porta mal las cosas le deberían salir mal y si una persona hace las cosas bien pues todo debería ser bueno para él o para ella pero resulta que en la vida real y también en la Sagrada Escritura lo que encontramos no es necesariamente eso de hecho lo que muchas veces encontramos en la vida y en la Biblia es que hay personas que obran de una manera perversa pero pareciera que tienen mucha suerte por decir algo y hay otras personas que hacen las cosas muy bien y que sin embargo y el ejemplo más notable es Jesucristo terminan siendo rechazados e incluso crucificados siendo así las cosas entonces nos preguntamos ¿cuál es la respuesta que trae el libro de Tobías? y como ya hemos explicado en otras oportunidades no se trata de un desarrollo teórico como el que pueden hacer los filósofos sino se trata más bien de una narración en la cual vemos desenvolverse la providencia de Dios es decir la palabra clave dentro de estos relatos como en el caso del libro de Tobías en el que estamos o como puede detectarse también en el libro de Ruth en el libro de Eclesiastes o en el libro de Job la clave es la palabra providencia es decir la clave es descubrir como Dios a medida que se va desarrollando la historia va desplegando de una manera inesperada sorpresas que son sorpresas de su amor es decir no todas las sorpresas son negativas hay sorpresas que son espantosas como por ejemplo la ceguera de Tobit hay sorpresas que son preocupantes aterrorizantes como por ejemplo el acoso de los demonios contra Sara esta mujer que aparece en el libro de Tobías esas son sorpresas inesperadas esas son desgracias que no sabemos entender pero no todo en la vida son no todo en la vida consiste en esa clase de desgracias también existen sorpresas positivas y esas sorpresas positivas esas sorpresas del amor de Dios también aparecen en el caso de Job en el caso de Ruth en el caso de Tobías y esas sorpresas positivas son las que nosotros encontramos más rápidamente si sabemos tener oración si sabemos tener fidelidad y si sabemos tener paciencia esas son las tres claves si nosotros perseveramos en la oración en la paciencia y en la perseverancia perseveramos en la fidelidad quiero decir más temprano que tarde empezamos a descubrir como verdaderamente aparecen esas sorpresas positivas y el texto de hoy del capítulo 11 de Tobías está lleno de esa clase de sorpresas es que a Tobías no le caben más alabanzas en esa boca todo es bendición bendito sea Dios bendito sea mi hijo bendito sea Sara que es como una hija para mí bendito sea bendito sea es decir este hombre está repleto de júbilo repleto de alabanza puede decirse que el triunfo del bien el inesperado triunfo del bien trae para nosotros un gozo que es mayor al que hubiéramos tenido si no hubiera habido el problema es decir tener un problema y luego ver cómo se soluciona de un modo tan sabio tan poderoso y tan misericordioso trae mayor gozo que si no hubiera habido problema esto no es tan extraño si lo pensamos bien porque esto es lo mismo que sucede también a muchas parejas muchas parejas descubren que después de una crisis se quieren más se aman más se entienden mejor entonces algo parecido es en la vida espiritual cuando las crisis van siendo superadas cuando los momentos de tentación van quedando atrás cuando las dificultades se convierten simplemente en el recuerdo del triunfo de Dios entonces amamos más entonces celebramos más entonces comprendemos mejor cuán bueno es el Señor y ese es el sentido profundo ese es el gran porqué de las crisis el objetivo de la crisis no es que naufragues en la crisis el objetivo del problema no es que te hundas en el problema como en una tierra movediza el objetivo es que superes la crisis y que una vez que haya salido adelante puedas decir me estuvo bien el sufrir realmente lo que descubrí lo que aprendí lo que ahora sé lo que ahora disfruto es incomparable y por eso por eso le doy gracias a Dios